La operación se ha saldado con la detención de 20 personas responsables del robo de más de 40 vehículos en las provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara. El líder de la trama residía en Marruecos y trabajaba bajo pedido, ordenando desde allí el robo del coche solicitado, generalmente compactos y de gama media. También se dedicaban al despiece de vehículos para su venta y exportación, así como al tráfico de sustancias estupefacientes. Cuando tenían localizado el coche a robar, en escasos minutos lo abrían y con un dispositivo electrónico lo arrancaban, para desplazarlo a una zona más segura, donde lo dejaban estacionado unos días. Si durante este plazo el vehículo no había sido localizado por las fuerzas de seguridad, lo desplazaban hasta los locales que la organización poseía para cambiar sus elementos identificativos y dotarlos de una apariencia de legalidad. Una vez maquillados, los enviaban por carretera a los puestos fronterizos con destino final Marruecos, añadiendoles sillas de bebé o bien llenándolos de objetos, con el fin de pasar desapercibidos y evitar su inspección. Para llevar a cabo el despiece de los coches contaban con una nave industrial ubicada en la provincia de Guadalajara, donde disponían de toda la logística oportuna para ello, realizando el desguace en menos de cuatro horas. Para minimizar los riesgos contaban con otros miembros de la organización que alojaban los vehículos robados en distintas provincias andaluzas, hasta asegurarse completamente que estaban limpios para ser exportados. Igualmente, en los exteriores de las instalaciones portuarias, otras personas vigilaban la actuación policial, para dar aviso a los conductores encargados de pasar los vehículos en el momento idóneo.